Y nuevamente aquí estamos otra vez, Concelación Tropical No solo es reclamar, Lo que no te puedo dar, Dame un momento, Toma tu tiempo, Me estás perdiendo, Estoy sufriendo de amor por ti, Yo no te miento, Yo a ti te quiero, Él es mi cielo, Solo podría cambiar por ti, Él es derecho ni yo, Él es mi engaño y tú, Eres ajeno, Si hoy perdimos los dos, Pues por tus celos amor, Maldita sea, No me detengas, No vale la pena, No me detengas amor, Porque ya no vale la pena, No solo es reclamar, Lo que no te puedo dar, Dame un momento, Toma tu tiempo, Me estás perdiendo, Estoy sufriendo de amor por ti, Yo no te miento, Yo a ti te quiero, Él es mi cielo, Solo podría cambiar por ti, Tú no tienes derecho ni yo, Él es mi engaño y tú, Eres ajeno, Si hoy perdimos los dos, Pues por tus celos amor, Maldita sea, No me detengas, No vale la pena, Tú no tienes derecho ni yo, Él es mi engaño y tú, Eres ajeno, Si hoy perdimos los dos, Pues por tus celos amor, Maldita sea, No me detengas, No vale la pena, Maldita sea, No me detengas, No me detengas, Si hoy perdimos los dos, Pues por tus celos amor, Maldita sea, No me detengas, No vale la pena, Aquí estamos otra vez, Con la canción tropical, Con la canción tropical. »Koncelación tropical. Debo ser una idiota por llorar por tu amor Debo ser una tonta de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota por llorar por tu amor Si el amor es así no sé que voy a hacer Mis amigas me dicen no olvida ese amor Hasta mi madrecita como llora al verme así Perdóname mamita algún día lo dejaré Debo ser una idiota por llorar por tu amor Si el amor es así no sé que voy a hacer Y si supieras cuantas noches he llorado por ti Debo ser una idiota por llorar por tu amor Debo ser una tonta de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así no sé que voy a hacer Mis amigas me dicen no olvida ese amor Hasta mi madrecita como llora al verme así Perdóname mamita algún día lo dejaré Debo ser una idiota por llorar por tu amor Si el amor es así no sé que voy a hacer Mis amigas me dicen no olvida ese amor Hasta mi madrecita como llora al verme así Perdóname mamita algún día lo olvidaré Si el amor es así no sé que voy a hacer Somos la diferencia Que marca tu corazón Como se le hace un tropical ¡Gracias! ¡Muera! ¡Gracias! ¡Muera! ¡Gracias! ¡Get tus magras! Gracias por ver el video